¿Qué tal amigos? Somos el grupo Los Chacales de la Sierra Aquí nos encontramos en el estudio Highland Project grabando lo más nuevo y lo mejor que tenemos ahorita de sus amigos a Chacales, los invitamos para que conozcan a todos los 100 literarios Sí, claro, ahí pueden vernos en la producción que hemos hecho aquí en el Highland Project en el highlandproject.com ahí pueden ver la música de nosotros y la foto que han puesto también déjanos un comentario en el Maestres donde tenemos música nosotros y videos en el YouTube donde pueden dejar un comentario claro, sí amigos, sí, también les estaremos diciendo para que busquen nuestro disco que próximamente estará saliendo disco con mayoría de canciones inéditas, vienen corridos lumbia, románticas, un poco de todo para gente de todos gustos esperemos que también estas canciones las están escuchando en radio próximamente y esperen los corridos que son corridos enfermos, compadre corridos inéditos, búsquenos de verdad que sí nos despedimos y esperamos muy pronto a sus ciudades los amigos, Los Chacales de la Sierra